Este miércoles 30 de marzo de 2022, esta es la información en Horacero.mx ¿Preocupa a ganaderos el pronóstico de una prolongada sequía en el norte de Veracruz? 45 municipios se enfrentan a ese problema. En condición de rezago social se encuentran 8 de cada 10 familias de Tehuipango. El alcalde pide apoyo a los gobiernos estatal y federal. Denuncian un repunte en el número de homicidios contra activistas ambientales. Entre enero y marzo del presente año se han registrado 51 incendios forestales en la entidad veracruzana. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados durante jueves y viernes en las zonas montañosas de Veracruz y sobre el norte y centro de Tamaulipas. Se espera que dicha nubosidad provoque lloviznas aisladas por las tardes y noches. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx